qué tal people bienvenido a mi canal mi nombre es Humberto Rodríguez hoy vamos a estar haciendo otra receta más esta vez vamos a estar haciendo un pastillo pero con masa de guantán el guantán es una masa que usan para hacer pequeños guantán sopas lasañas canelones y otras cosas más yo nunca lo he usado para hacer pastillo o en el léxico peruano o de otros países lasañas así que hoy vamos a ver cómo nos queda aquí ya tengo todos los ingredientes para la carne que es lo primero que vamos a hacer para la carne vamos a necesitar un poco de aceite para sofreír pasa de tomate tengo acá un poco de carne molida tengo acá dos cebollas pequeñas con un ají amarillo tengo acá tres dientes de ajo tengo acá una zanahora enrayada pequeña y tengo dos tomates para sazonar estoy usando pimienta estoy usando orégano y comino tengo la láctea acá porque estoy trabajando y bueno esto es lo que vamos a usar para la carne que es lo primero que vamos a hacer en una olla vamos a poner a calentar un poco de aceite para empezar con el sofrito aproximadamente como una cucharadita de aceite vamos a agregar la cebolla y el ají amarillo agregamos el ajo y agregamos media cucharadita de sal y vamos a empezar a sofreír esto como por tres o cinco minutos mientras hacemos el sofrito vamos a asomando un poco la carne vamos a agregar comino un poco de comino un poco de orégano y pimienta negra aclaró y un poquito más de sal para que vaya cogiendo a gusto aproximadamente así menos de media cucharadita después de un rato agregamos toda la casa después de unos cinco minutos de sofreír la carne ya tenemos algo así y ahora vamos a agregar el tomate y la zanahoria y lo que es la pasta de tomate y le vamos a agregar aparte media tacita de agua y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocer por ocho minutos una vez bien mezclado todos los ingredientes vamos a tapar y dejar cocer nos vemos en un rato para preparar la bechamel bueno ahora que tenemos ya la carne en proceso que va a tardar unos ocho minutos aproximadamente a fuego medio vamos a proceder a preparar la bechamel esta bechamel es una mezcla y no sé si es la receta original yo voy a utilizar mantequilla voy a utilizar leche voy a utilizar ajo porque me gusta que tenga como bastante sabor tengo acá harina de trigo aproximadamente dos cucharadas un poco más de pimienta y nuez moscada que se la vamos a rayar fresquecita agarramos aproximadamente unos 100 gramos de mantequilla y lo llevamos a un sartén en este punto cuando estamos derritiendo la mantequilla es que yo le agrego el ajo para que agarre el sabor desde el principio agregamos esto es un diente de ajo pequeño después que esté bien derretida la mantequilla vamos a agregar la harina para cocerla un poco junto a la mantequilla a este punto es bastante importante porque tenemos que hacer que quede como una pasta entonces vamos a mezclar todo con cuidado y así la harina se va dorando también un poco vean esta parte es importante después que ya tienen bien integrado la harina con la mantequilla van a comenzar a agregar la leche poco a poco yo lo que hago voy a agregar aproximadamente 600 mililitros a 700 mililitros dependiendo de que tan cremoso quiera que quiera pero yo agrego primero un poco y mezclo que se vaya haciendo una pasta así es más fácil hacen una pequeña pasta y luego van agregando vamos a ir integrando todo esto tienen que estar arriba de esta crema porque esto es un proceso van a notar que se va a comenzar como a empelotar como que no se va a incorporar pero tienen que seguir ahí meneando si tienen un batidor de globo mucho mejor yo no tengo a la mano uno así que estoy usando una paleta así que le van dando hasta que todo se vaya incorporando así que también les sirve de ejercicio como les he dicho en otro video la cocina es cuestión de paciencia vean como ya va tomando un poco más de forma la bechamente yo la hago así normalmente porque me gusta que vaya tomando consistencia a medida que voy agregando la leche y así sé en qué punto va a quedar de cremosa porque hay quienes hacen el primer proceso y luego le agregan toda la cantidad de leche y ya esperan que se cocine pero algunas veces queda muy líquida o muy muy espesa entonces yo así voy y no se queda como a mi punto de hoy ideal como pueden ver acá después de un rato pues ya está tomando más forma todavía tiene algunos brumos pero a medida que van agregando más leche también se va desapareciendo otra así que vamos a terminarla y ya la carne está casi lista y empezamos a armar esta lasaña pasticho ya después de un rato ya tenemos la crema un poco más avanzada vamos a agregar sal ya tiene sal, nueve moscada y un poco de pimilita tiene la consistencia más o menos que yo buscaba yo creo que esto ya está, vamos a apagarlo vamos a incorporar bien todos los ingredientes y listo voy a apagar la carne también que ya está vamos a ver como va tenemos la carne acá uy se empañó acá ya pueden ver que ya está, quedó jugosita como queríamos para que quede más calidad este pasticho después de un buen rato ya tenemos acá la bechamel que quedó lista, está cremosa tenemos la masa guantan, tenemos queso yo estoy usando queso edan que era el que tenía en la nevera pero si tiene mozzarella mucho mejor tenemos acá la carne que quedó bien jugosa y ya tengo acá una bandeja pequeña vamos a hacer un pasticho pequeño a ver que tal queda para probar esta masa de guantan normalmente esta receta lleva también jamón y en las capas van incorporando jamón pero a la mano no tengo jamón ahorita así que esto es lo que vamos a usar y vamos a ver que tal queda para empezar a armar en la bandeja vamos a colocar un poco de la mechamel en la parte baja así que vamos a esparcir un poco en toda la base se pueden ayudar con la misma paleta después que tienen una pequeña capa vamos a comenzar con el guantan lo bueno del guantan no se si pueden notar acá es que es más viene más como recosido digamos vamos a picar unos guantan para adaptarlo a esas orillas donde no entran los completos y terminamos la primera capa ya que tenemos la capa de guantan ahora vamos con la carne bueno ya tenemos ahora una capa de carne ahora vamos a ponerle queso este queso que estoy usando ya les mencioné que es queso Aidan también se derrite bien rico y queda mundial ahora van a repetir todo el proceso hasta que puedan llenar todo su molde todas las capas que entren en su molde bueno ya después de como unas tres capas creo aproximadamente porque la bandeja no es muy amplia en la última capa vamos a finalizar solamente con guantan queso y toda la crema que nos quede que esa es la parte que va a ir arriba para que se gratine y ya está lista esta belleza a la capa de arriba al finalizar le puse un poco de orillano molido para darle ese tono acá se pueden apresar las capas de guantan, carne, queso, pechamel full crema ahora esto lo vamos a llevar al horno que ya está calentado precalentado a 180 grados a esperar que se gratine bien rico y listo vamos a ver que tal queda y así queda este pastillo con masa de guantá vamos a picar vamos a picar a ver que tal a ver si pasa la prueba como que si pasó la prueba vamos a probar ahora bueno ahora vamos a probar a ver que tal La verdad es que no te das cuenta de que es masa de guantán Yo creo que todos los pastichos que he comido en Perú entonces son de masa de guantán Y he estado engañado todo este tiempo No tiene nada que envidiarle entonces a la pasta regular Quedó, fue mundial, tiene un saborcito medio picante que le dio el ají amarillo Que es opcional si le quieren poner porque normalmente no lleva Le pueden poner un poquito de pimiento picado Pero está brutal Entonces espero se animen Está mundial Espero se animen a hacer este pasticho en casa Está facilito Pocos ingredientes, no lleva nada del otro mundo Por ejemplo siempre con la nuez moscada La gente dice, ay no tengo nuez moscada, que le puedo poner Si no tienes nuez moscada no importa Le pones solamente sal, pimienta Pero si le agregas el toque del ajo y queda mundial En la receta original no lleva eso Pero queda bastante cartelugo Se le pueden poner su jamosito Pero también si tienen lo que tengan ahí Jamoncito, tocineta puede ser Quizás está fino fino Espero se animen a probarlo Díganme que tal les pareció esta receta Está sencilla, fácil Si tarda un poquito de tiempo por el tema del horno Y la cocción y toda la cosa Pero si está fácil fácil Déjenme en los comentarios acá abajo Como lo preparan en su país Si llevan un ingrediente extra Si le dicen de otra manera Nosotros en Venezuela le decimos pasticho No tengo idea del porqué Si en todo el mundo le dicen lasaña Pero bueno, cosa de venezolanos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!